La Biblia dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. En la sección anterior hablábamos de los dones que Dios nos concede, los talentos especiales que nos otorga para que podamos colaborar con Él y ayudar a los demás. Uno de esos talentos especiales es el don de profecía, es decir, ser un profeta de Dios. Pero, ¿qué hace un profeta? En la Biblia, algunos profetas como Daniel hablaron de cosas que sucederían en el futuro. Otros, como Samuel o Eliseo, eran líderes y maestros y enseñaban a los demás la forma en que Dios quería que vivieran. Algunos profetas, como Juan y Pedro, hicieron las dos cosas. A veces, Dios les hablaba en sueños a los profetas mientras dormían. Otras veces tenían visiones. Las visiones son como un sueño, solo que no estás dormido. Y en otras, oían directamente la voz de Dios. Desde los tiempos de la Biblia, Dios le dio a unas pocas personas el encargo de ser profeta. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos volverá a hacerlo. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Hechos 2, 17 y 18. Nuestra iglesia surgió porque hubo algunas personas que creían que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería pronto. Hoy creemos que estamos viviendo en los últimos días y años, antes de que Jesús regrese. Y como Jesús regresa pronto, no fue nada extraño que Dios le encargara a alguien que fuera su profeta. Dios le concedió el don de profecía a una joven llamada Elena. Ella ayudó a establecer nuestra iglesia junto al hombre con quien se casó, Jaime White, y a un viejo capitán de barco llamado José Bates. El N.G. White tuvo visiones y sueños. Escribió las cosas que veía y oía y compartió lo que había escrito con todas las personas que se consideraban adventistas. Pero la tarea más importante fue la de enseñar a la gente y ayudar a todo el mundo a entender la Biblia para que aprendieran a vivir como Jesús. Aunque Ellen G. White murió hace muchos años, todavía tenemos sus libros y escritos, que son útiles para saber cómo podemos seguir fielmente a Dios. Nos enseñó a poner la Biblia en primer lugar y a obedecer sus enseñanzas. Cuando Dios le dio el don de profecía, también le entregó mensajes que han sido valiosos para que nuestra iglesia se haya desarrollado y fortalecido en todo el mundo.